Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia, les habla Santiago Sánchez y el día de hoy les traigo un vídeo muy útil porque les voy a enseñar cómo podemos hacer un sistema de cámaras de seguridad con visión artificial en Python y Arduino. Así que no me enrollo más y comencemos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos aquí en mi computador y como pueden ver estoy un poquito fuera de lugar porque la idea es que la cámara de seguridad detecte mis movimientos, entonces si me hago en esta zona de acá pues va a detectar mis movimientos y va a sonar una alarma, ¿cierto? Entonces eso no es lo que queremos todavía. ¿Qué pasa? Como pueden observar en la pantalla tenemos un menú con dos opciones, activar la alarma y desactivar la alarma, ¿cierto? En caso de que activemos la alarma, pues valga la redundancia, se debe activar una alarma y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué alarma se va a activar? Pues esta que tenemos por acá, ¿sí? Es esta que tenemos por aquí, básicamente es un display, ¿sí? Una matriz LED 8x8 con un buzzer controlados por un Arduino, ¿cierto? Que ya les voy a mostrar más tranquilamente de qué se trata. Y en caso de que le demos a desactivar la alarma, pues, él debe detectar nuestros movimientos, pero esta alarma no debe sonar, así que empecemos. Así que bueno, gente, vamos a empezar con la alarma desactivada. Entonces le damos a desactivar la alarma y automáticamente se debe encender nuestra cámara de seguridad, como lo pueden ver, ¿cierto? Entonces ahí está captando todo, pero sí, ella detecta movimiento, como lo pueden ver, pero nuestra alarma, pues como pueden observar, está completamente apagada. No hace absolutamente nada. Podemos inclusive movernos nosotros, aparecer, desaparecer y no va a pasar nada. Ahorita vamos a activar la alarma. Bueno, gente, ya estamos con la alarma activa, ¿sí? Y como pueden observar, ahí está nuestra cámara de seguridad, ¿cierto? Entonces, si aparecemos, como pueden observar, nuestra alarma automáticamente se activa y el sonido es un poco molesto, ¿sí? Como pueden observar, con el más mínimo movimiento, ella se activa, ¿sí? Así que, así que nada, pues vamos a empezar con la programación. Bueno, gente, antes de pasar a la programación, primero les voy a explicar de qué consta nuestra alarma. Básicamente, nuestra alarma tiene nuestra matriz LED 8x8 y nuestro buzzer que tenemos aquí. La matriz 8x8 la tenemos conectada desde el pin digital 2 hasta el pin digital 13, pero como no alcanzan los pines, entonces también la conectamos desde el pin analógico a 0 hasta el pin analógico a 3. Nuestro buzzer está conectado, pues, a nuestro pin analógico a 5, que es el que tenemos aquí, y a tierra como tal, ¿cierto? Para que sea más fácil, les voy a dejar aquí una imagen y puedan ver bien el montaje. Ahorita sí, pasemos a la programación. Bueno, gente, ya estamos aquí en Python y lo primero que debemos de hacer es importar las librerías. ¿Qué librerías vamos a utilizar? La librería Numpy, la librería CB2, que es la librería de OpenCV, la librería TechInter, que es para hacer la interfaz gráfica que ustedes vieron del botoncito que activar, que desactivar la alarma, y también la librería Serial, tienen que asesorarse o asegurarse de que ya la tengan, digamos que instalada en sus computadores. Así que vamos a empezar con la pantalla principal, ¿cierto? Entonces, creamos una función, que es nuestra pantalla principal, donde creamos una pantalla o una ventana, como le quieran llamar, ¿cierto? Le asignamos el tamaño de la ventana, que es lo que estamos haciendo acá, y pues le colocamos, digamos que un título, decimos que es un sistema de seguridad, ¿cierto? Detallitos chéveres de la ventana. A partir de aquí, dejamos un espacio y creamos un botón. Este botón se va a llamar activar alarma, y este botón lo que nos va a hacer es llevarnos a una función llamada alarma, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, le damos un espacio, que es con esta parte de código que tenemos aquí, y creamos otro botón. Este otro botón, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar desactivar alarma, ¿y a dónde nos va a llevar? Pues a una función que se va a llamar normal, ¿cierto? Y pues llamamos a esta ventana para que se ejecute apenas, digamos que inicie el programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir primero a alarma, a la función alarma. Es decir, cuando le demos activar alarma, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a ir a ella. Aquí estamos. Tenemos la función alarma. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando entramos a esta función? Pues establecer la comunicación con Arduino. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Simplemente, en una variable, colocamos serial.serial, asignamos el COM al cual esté conectado el Arduino. Quiere decir que cuando nosotros conectamos al Arduino al computador, él selecciona un puerto COM, ¿cierto? Entonces, ustedes aquí van a poner ese COM al que él está conectado, y colocamos la velocidad de comunicación. En este caso, son 9600 baudios, ¿cierto? Y es muy sencillo. Al Arduino simplemente le mandamos dos caracteres, sea A o sea B, ¿cierto? Entonces, la variable A, vamos a almacenar el carácter A. ¿Cómo lo hacemos? Con la comilla simple o con comillas dobles, como ustedes quieran. Y a la variable I le vamos a asignar el carácter B, ¿cierto? Listo, hasta ahí vamos súper bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos el video, ¿cierto? Y quiero que tengan en cuenta que vamos a llamar el detector de movimiento. ¿Cómo lo hacemos? Este detector de movimiento hace parte de la librería OpenCV. Entonces, él es, digamos que con la librería OpenCV que vamos a detectar los movimientos como tal. Entonces, colocamos cv2.createBackgroundSubtratorKnn. Básicamente, ¿qué hace este detector de movimiento? Apenas se enciende la pantalla, él determina que todos los píxeles que están, que él puede tomar, hacen parte del fondo, ¿cierto? Y lo que hace es, listo, tengo un fondo y saco una máscara, que debería de pertenecer al mismo fondo en ese instante de tiempo. Es decir, apenas iniciamos la pantalla. Y los restos, como son los mismos píxeles, al restarlos nos tiene que dar todo una matriz de ceros. Es decir, la pantalla negra, que es la pantalla negra que ustedes veían al principio. Cuando entro yo o cuando hay un movimiento en la pantalla, pues ya la resta de esas dos máscaras, por decirlo de alguna manera, no va a ser cero. Sino que van a ver unos píxeles en blanco porque yo estoy añadiendo píxeles diferentes. Entonces, al haber píxeles diferentes, detecta el movimiento y lo que hacemos es extraer los contornos de esos píxeles que son diferentes. Entonces, de esa manera detectamos el movimiento. Entonces, es muy sencillo. Simplemente en History es el tamaño histórico, ¿cierto? Esto acá. El Threshold es el umbral de distancia, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo les digo? Bueno, listo, él hace todo el tiempo una resta, pero digamos, si pasa una mosquita, pues digamos que el movimiento no es tan grande, no es significativo. Entonces, debemos de colocar un Threshold o un umbral, ¿cierto? Para que el, bueno, las mosquitas no, que en verdad ha sido un movimiento significativo, ¿cierto? Y, por último, The Shadows es para que detecte las sombras. Eso no lo queremos, entonces lo colocamos en falso. Entonces, deshabilitamos OpenCL, si no hacen esto, no funciona, no sé por qué. Investigando, me di cuenta de esta parte del código. Así que, bueno, ejecutamos un while donde, pues, ya estamos leyendo esos fotogramas, esa imagen en tiempo real. Si no leemos el video de manera correcta, cerramos y aplicamos el detector que ya les expliqué. Entonces, simplemente mob.apply. ¿A qué lo aplicamos? A los frames, es decir, al video en tiempo real que estamos teniendo. Sacamos una copia, ¿cierto? Para esa copia hallar los contornos. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando de contornos que les di en el video pasado, que también lo usamos para detectar colores. Así que, a partir de esto, simplemente es un I. Ah, listo, que el área de esos contornos es menor a 1500, es decir, son contornos muy chiquitos. Déjelo pasar, ¿sí? Déjelo pasar porque no nos interesa, ¿cierto? Esto lo puse en comentario porque esto no va, lo puse en comentario como para ir probando con el Arduino la comunicación, pero eso no va, por eso lo vamos a ahorrar de una vez. Así que, listo, y le decimos que continúe. Ahora, si el área de esos contornos es mayor o igual a 1500, ahí sí tenemos un área considerable, es decir, un movimiento considerable, extraemos lo que viene siendo los límites de los contornos, dibujamos un rectángulo para que él detecte dónde estoy, ¿cierto? Y ya simplemente le colocamos un texto, pero tengan en cuenta que aquí es muy importante, listo. Colocamos un texto y el rectángulo, pero hay que enviarle información al Arduino para que él active la alarma. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan que en com habíamos almacenado lo que viene siendo la comunicación? Entonces, simplemente le decimos com.write, es decir, escríbale al Arduino la variable A, y la variable A contiene un carácter A, ¿cierto? Entonces, lo mande en código ASCII. Listo, hasta ahí vamos súper bien. Lo que hacemos es mostrar los frames, que es la cámara normal. Mostramos el umbral, que es la máscara. En realidad tenemos dos máscaras, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Que es el umbral y los contornos, ¿cierto? Y ya simplemente si le damos a escape, cerramos todo. Ahora, ¿qué hacemos en la normal? Pues hacemos exactamente lo mismo, pero, como pueden observar, al Arduino no le enviamos nada, porque no es necesario. Así que vamos a pasar al código en Arduino. Bueno, gente, ya estamos aquí en Arduino, y les voy a empezar a explicar la programación. Entonces, lo primero que hacemos es incluir una librería para hacer la comunicación serial, que es soparseerial.h. A continuación, lo que hacemos es declarar una variable tipo flotante, una variable tipo entero, y una variable tipo carácter. ¿Para qué? La flotante y la entera es para crear una onda senoidal, y que suene la alarma, y la variable tipo carácter es para leer lo que nos envíen de Python. Así que vamos a empezar con el byte setup, establecemos la velocidad de comunicación, que son 9.600 vautos, y establecemos un setTimeout de 10 milisegundos, quiere decir que debe haber un tiempo de 10 milisegundos entre cada dato para su lectura o su escritura, como ustedes lo vayan a utilizar. Declaramos el pin 19 como salida, que es el pin analógico 5, ¿cierto? También lo podemos utilizar como pin digital, lo declaramos como salida, ¿cierto? Y de una vez lo colocamos en, digamos que en bajo, para que no suene nunca, ¿cierto? O sea, apenas se inicia el programa en Arduino, no suene, ¿cierto? Es como inicializar el pin. Y hacemos un for para que del pin 2 al pin 18, básicamente los ponga como salida, ¿cierto? En output. Listo, a continuación, pues hacemos un while, donde le verificamos o leemos si el puerto serial está disponible. Si el puerto serial está disponible y hay un dato en el puerto serial, pues almacénalo en dato y le damos un delay de 10 milisegundos, porque, pues como les dije, debe haber un espacio de 10 milisegundos para leer o escribir datos. Listo, lo imprimimos, lo estaba yo imprimiendo para hacer algunas pruebitas, ¿cierto? Pero no es necesario, se lo pueden quitar si quieren. Y a partir de aquí hacemos un switch case, ¿cierto? Entonces, nuestro case A, es decir, cuando nos envíen la A, pues básicamente hacemos sonar la alarma. ¿Cómo lo hacemos? Creamos un for, ¿cierto? Y por medio de una señal senoidal, entonces creamos un tono para que suene por el pin número 19. Es muy sencillo. Y encendemos la luz, entonces hacemos dos for, porque esta matriz LED tiene filas y columnas. Entonces, debemos de hacer un repaso por todas las filas y columnas. Por eso hacemos dos for anidados. Entonces, simplemente colocamos unos en low, otros en high, para que prenda y apague, prenda y apague, prenda y apague. Y este es una prueba que yo estaba haciendo, es cuando le enviamos la B, pues apagamos las luces y la alarma, como tal. Entonces, simplemente ton es igual a menos mil. O sea, un sonido muy, muy, muy bajito, así que no se escucha. Y pues solamente colocamos en low, low, se apagaría el display como tal. Así que nada gente, espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Y no olviden apoyar el canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.